Nos encontramos en un hotel emblemático de Marbella, que bueno, se ha convertido en el Grupo MET y nos encontramos con motivo de la inauguración a una persona muy especial para nosotros, Eva Tenor, que tuve el gusto también de conocerla en otro evento. Ella es la ciudad de Sevilla, está mucho por Sevilla, viaja muchísimo. Es un artista internacional con una voz preciosa y qué gusto también que te pueda entrevistar hoy, ya que por tu trabajo, por el mío, no podemos mucho coincidir. Eva, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí en otro evento más en Marbella. Ya nos conocimos hace unas semanas, ¿verdad? Y encantada de disfrutar de nuevo de esta tierra maravillosa y, bueno, rodeada siempre de gente muy interesante. Es muy bonito estar aquí, pero más bonito es tu voz, que nos encanta. Es una revista internacional, ha viajado por todo, por todas partes, por todo el mundo. ¿Cómo empezó tu carrera, Eva? Pues mira, como buena andaluza, pues empecé cantando flamenco y copla y ganando concursos en televisión y demás, pero bueno, como tengo una carrera clásica a las espaldas, piano y canto, pues terminé dedicándome a la lírica y es con lo que llevo recorrido medio mundo. ¿También finalista de un...? Sí, bueno, me presenté también a Tierra de Talento en estos años de pandemia que hemos sufrido todos tantísimo. Pues fue una... bueno, ganas de tocar el escenario de nuevo con estos tiempos de pandemia y me presenté a Tierra de Talento y, bueno, pues llegamos a la final con la lírica, que es algo importante. Pero bueno, fue una anécdota más en mi carrera. Has hecho de todo, ¿no? Has hecho teatro incluso. Sí, sí, sí. ¿Cómo es trabajar en el teatro? Pues es maravilloso y realmente, ¿sabes por qué me gusta mucho la ópera y este mundo lírico? Porque la ópera te permite interpretar un gran personaje y cantar con una gran orquesta sinfónica a la vez. Entonces, es la máxima expresión musical, es la ópera, porque sincronizan las dos artes, la interpretación y la música de una manera excepcional. Así que, genial. Bueno, cuéntame un poquito porque has estudiado con los mejores, Placido Domingo. Sí, muy importante. Sí, Renata Escoto, Miren Lafreni, que la perdimos hace poco también, recientemente. Y bueno, me he preparado con gente muy, muy importante. He tenido la suerte de ser alumna activa de personalidades tan importantes, ¿no? Eliana Cotruvas, Renata Escoto, Miren Lafreni, Placido Domingo. Y bueno, aprendes mucho de gente tan importante. Con Placido también he compartido escenario y bueno, siempre te dan muchas tablas, ¿no? Esa seguridad de tener una buena técnica que te respalda, aparte del don natural que Dios te da, pero siempre con la formación que te hace tener esa seguridad en el escenario. Así que, genial. Bueno, tienes muchos proyectos, cuéntanos alguno, porque no paras tampoco. Sí, no paras. Tienes ahora en Sevilla, precisamente, ¿no? Sí, no voy a estar muchos días aquí en Marbella porque ya el lunes tengo ensayo. El martes, día 13 y el 15 de septiembre, tengo conciertos en Sevilla con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, inaugurando los festejos de Taurinos de San Miguel. Y vamos a hacer dos conciertos maravillosos en Sevilla. Así que, bueno, es lo primero, lo más cerquita que tengo y después, pues, hay más cositas y alguna cosilla que aparecerá también por aquí por Marbella, espero, dentro de poco. Así que ya lo anunciaremos, ¿no, Elena? Me lo vas mandando ya todo, ya que ya... Estarás la primicia. Me lo vas mandando, que si puedo ir a Sevilla también voy a verte. Por supuesto, claro que sí. Me encanta, claro que sí. Maravillosa y de verdad que te agradezco mucho que nos hayas conseguido esta entrevista, esta pequeña entrevista, que hemos hecho un poquito improvisada ahora que se inaugura el hotel, pero bueno, que habrá más ocasiones, que nos cuente mucho más de tu recorrido. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias Elena, hasta ahora.